Muy buenas noches tengan todos ustedes son las ocho en punto y como lo hemos hecho ya a lo largo de prácticamente un año estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la plataforma Zoom y simultáneamente a través de Facebook Live de Yo Soy Médico diecisiete a quien como siempre agradezco que nos facilite su plataforma para llegar a más profesionales de la salud. El día de hoy como siempre nos ven de prácticamente todos los estados del país también Estados Unidos, Centro y Sudamérica. Le recuerdo que si usted es miembro de un colegio médico o es jefe de enseñanza de un hospital público privado y requiere una de las prácticas de Medical Legal Center para efectos de capacitación y adiestramiento a sus médicos, a su equipo médico, no duden en contactarnos, solo tiene que enviar un correo solicitándolo a atención.mlc.com. Atención sin acento.mlc.com y con mucho gusto programamos y agendamos su plática con toda nuestra infraestructura. Le recuerdo que todas nuestras pláticas están grabadas. Si usted puede volver a verlas en nuestro canal de YouTube, entra a YouTube, te crea Medical Legal Center, se suscribe y puede ver todas las sesiones de los lunes que son teoría del caso, casos médicos narrados de la mano de un experto, principalmente por efectos de aprendizaje. Los martes, nuestro podcast, una opinión en relación con los temas de mayor relevancia en el momento relacionados con la salud. Y el miércoles, como hoy, una masterclass. Tenemos un invitado médico que nos habla de un tema precisamente médico. Le recuerdo nuestro programa, el próximo lunes tenemos al doctor José Luis Martínez Guevara. Él es el presidente del Comité Médico Legal de la Federación Mexicana de Colegio de Ortopedia y Traumatología y nos tendrá un caso muy interesante el próximo lunes. Le recuerdo nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Medical Legal Center. Por favor, consulte nuestro programa en nuestras redes sociales. También le recuerdo que todas las preguntas al terminar la plática nos ayuden a hacerlas exclusivamente por el icono de preguntas y respuestas, porque todavía me encuentro muy buenas preguntas que dejan de elaborarse porque están en en las escriben en un lugar, se escribe en un lugar inadecuado. También le recuerdo que nos ayuden a compartir esta información con más médicos para que cada día, cada día seamos más y más fuertes. El día de hoy, para mí es un gusto, un privilegio poder presentar precisamente a nuestro invitado el día de hoy. Él es el doctor Pedro Alfonso Nájar Castañeda. Él es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara. Es cirujano, tiene la especialidad en cirugía general, es endoscopista en el Issste, en el hospital fue endoscopista, es la especialidad en el hospital Valentín Gómez Farías, en la ciudad de Guadalajara. Tiene un fellow del American College of Surgeons, secretario del capítulo noroccidental del American College en México, de esta parte del país. Es médico certificado vigente por el Consejo Mexicano de Cirugía General y ejerce como cirujano general endoscopista en Cabo San Lucas, particularmente en el Surgery, los Cabos SC. Y él nos va a hablar de un gran tema, que es el protocolo ERAS, mejor ocupación postquirúrgica. Doctor Alfonso, muchas gracias por aceptar. Buenas noches. Gracias, buenas noches, licenciado. Gracias. Y gracias. Bueno, doctor Alfonso, yo lo dejo con el mejor público, que son los profesionales de la salud, y nos vemos usted y yo en la sesión de preguntas y respuestas. De acuerdo, buenas noches. Voy a empezar. Ya, adelante. Pues muy agradecido por la invitación y aquí estamos hablando de un tema que es sumamente interesante para todos los cirujanos, el protocolo ERAS. Es por las siglas en inglés de Enhanced Recovery After Surgery, que quiere decir la recuperación del paciente después de la cirugía. Este protocolo fue elaborado por unos médicos suizos desde el año 2001 y básicamente quiere decir, caramba, ¿por qué no? No cambia. Quiere decir que cuáles son los cuidados perioperatorios para mejorar la recuperación del paciente sometido a una cirugía. Sabemos que el 25% de los pacientes que son sometidos a cualquier procedimiento quirúrgico presentan complicaciones y algunos de estos mueren por esas complicaciones. Esa es una de las razones por las que se estableció el protocolo ERAS. Las bases de ERAS son muy sencillas. Es un trabajo en equipo y que contiene varias partes. Una de esas son los cuidados perioperatorios, pero supuesto basados en evidencias. No hay nada aquí que haya sido improvisado. Ya tiene 10 años esto y cada vez mejora más y cada vez hay más información que fundamenta el porqué de estos cambios. Esto es un abordaje multidisciplinario y multiprofesional. Yo me acuerdo cuando empecé con esto a unos 5 a 7 años, pues lo que más trabajo me costaba era convencer al anestesiólogo de seguir estos cambios. Doctor, disculpa que lo interrumpa. De repente se vicio el sonido. Hace momentos cuando empezamos se inició muy bien. No sé si algo pasó diferente. A ver, le va a quellar. ¿Sería eso? No, no. Más bien se acercó. Cuando se retira, se escucha mejor. Ok. Así se escucha perfecto. Ok. Entonces esto es un trabajo en equipo. No es nada más convencer al anestesiólogo, sino también convencer a las enfermeras, principalmente a las enfermeras quirúrgicas y a las enfermeras del hospital, porque hay que romper varios paradigmas. Uno de esos paradigmas es el famoso ayuno de si voy a operar a mi paciente y lo necesito con 6, 8, 10, 12 horas de ayuno o con dos horas de ayuno. Y para que esto funcione requiere ser auditado. Te necesita una autoría continua, interactiva, con retroalimentación, tanto del anestesiólogo, del asistente, del instrumentista, de la enfermera circulante, como de las enfermeras del hospital. Y para que esto pueda funcionar, para que podamos mejorar poco a poco, es que se debe de llevar un reporte continuo. Y los cambios, aquellos que sean necesarios, van a ser impulsados por datos. El protocolo ERAS es un trabajo en equipo, ¿sí? Involucra al paciente, involucra al personal médico y involucra al hospital en sí y, por supuesto, al especialista. Diferentes tipos de especialistas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que por parte del paciente tenemos que saber qué necesita y qué espera. Muchos pacientes que van a ser sometidos a un procedimiento quirúrgico no tienen idea de lo que les vamos a hacer. Especialmente en circunstancias de cirugías electivas, la más común en el mundo, que es una colesistectomía. Hay pacientes que no saben en qué consiste la colesistectomía o el porqué de una colesistectomía. Hay quien dice, es que nada más me van a quitar las piedritas y luego, ¿qué va a pasar después si me van a quitar la vesícula? Etcétera, etcétera. Entonces, necesitamos saber qué es lo que el paciente necesita, que necesita saber y qué espera del procedimiento quirúrgico. Necesitamos auxiliarnos a enseñarle literatura médica, videos, para que él pueda entender y se comprometa a hacer algunas de las acciones que le pedimos hacer. Por ejemplo, los pacientes que fuman, pues a ver por qué razón tiene que dejar de fumar un determinado tiempo antes de la cirugía y los riesgos que implicaría si él no suspende el tabaquismo. Lo mismo algunos medicamentos o algunas situaciones nutricionales que tiene que mejorar antes de la cirugía y eso implica un compromiso por parte del paciente. Hay pacientes que tienen una actitud y un comportamiento negativo. Bueno, debemos de ser pacientes y debemos de auxiliarnos a veces con psicólogos, a veces con psiquiatras, a veces con trabajo social para que el paciente mejore esa actitud y se comporte de mejor manera. Y por supuesto, una historia clínica completa. Por parte del personal médico, volvemos a las actitudes y el comportamiento. Hay quien dice, es que estoy acostumbrado a hacer esto, es que siempre he hecho esto, es que y rehusan el cambio o no quieren aceptar el cambio o no saben por qué aceptar el cambio. Entonces, tenemos que comprometernos a que entiendan, a hacerlos, este, proveerles de artículos, proveerles de más información para que sepan del por qué y de esa manera puedan mejorar la actitud y el comportamiento. El compromiso viene como consecuencia de ese entendimiento y necesitamos una comunicación, una colaboración muy estrecha, principalmente con pacientes que tienen, por ejemplo, situaciones psicológicas, situaciones psiquiátricas, que nos deben de ayudar a que el paciente siga mejor las indicaciones. Y por supuesto también, qué tan diestro soy y qué tan competente soy haciendo lo que hago. Por parte del hospital o del especialista, el liderazgo siempre debe de haber un director, debe, ese director debe de dar apoyo completo, tanto al paciente, al personal médico, y además se debe de estar actualizando continuamente. Tiene que mejorar los privilegios y tiene que mejorar sus competencias. Tiene que estar al pendiente de la disponibilidad de medicamentos, el monitoreo y los recursos, los equipos necesarios para que las cosas salgan bien. Entonces, tiene que ser partícipe en las políticas y procesos que pueden aplicar para que la institución o hospital o clínica puedan adaptarse a este protocolo. El uso de datos e información para retroalimentación siempre va a resultar en una mejoría de los procesos. Se está tardando en cambiar. El cirujano. El cirujano tiene que ser capaz. El cirujano tiene que ser un líder. El cirujano tiene que tener conocimiento y disposición de la tecnología y para eso requiere entrenamiento. Y para poder tener estas cuatro características previas necesita tener una buena actitud, necesita tener la conciencia de que esto es en beneficio del paciente y que cualquier beneficio del paciente pues retribuye en nuestro trabajo, retribuye en nuestra economía, retribuye en nuestra satisfacción, nos disminuye los dolores de cabeza, nos deja dormir tranquilos. La comunicación tanto con los pacientes, con las jefaturas de servicio, con las direcciones de los hospitales y por supuesto tener un comportamiento adecuado. Respecto a las enfermeras es lo mismo. Necesitamos tener una actitud y un comportamiento. Necesitamos enfermeras que se comprometan, que sepan, que entiendan lo que es esto, que es el objetivo, la mejoría del paciente, la mejor resolución del problema del paciente en el menor tiempo posible y con el menor costo posible, que eso es muy importante hoy en día. La comunicación y la colaboración siguen siendo importantes y las habilidades y las competencias al igual que el profesional cirujano. Los anestesiólogos, bueno, pues sabemos que la monitorización hoy en día es un punto clave, ¿sí? Entonces necesitamos que el anestesiólogo cuente con los recursos para tener una buena monitorización de nuestro paciente, que pueda definir la profundidad de la anestesia. Es importante saber qué tan profundamente anestesiado está nuestro paciente y que esté al tanto de que hay nuevos analgésicos con menos efectos indeseables que pueden mejorar el dolor. Además, siempre al pendiente de la función de los órganos vitales. Algo mucho, pero muchísimo, muy importante es el balance de líquidos. La restricción de los líquidos, por llamarle así, o más bien el no dar líquidos de más. Hay nuevos medicamentos, hay nuevos equipos, hay bombas, etcétera, que nos pueden ayudar a un mejor control de los líquidos. Y la otra que son los tubos, las ondas y los drenajes. En el protocolo ERAS tratamos de utilizar la menor cantidad de tubos posible y si tenemos que colocarlos, bueno, retirarlos lo más rápidamente posible. Nutrición. Esta es la piedra angular del protocolo ERAS junto con los líquidos. Un paciente bien nutrido va a responder adecuadamente, es decir, va a tener con qué defenderse. Un paciente desnutrido generalmente va a tener complicaciones. Si nosotros hiciéramos una medición de albúmina en cada uno de nuestros pacientes que vamos a someter a un procedimiento quirúrgico, podemos darnos cuenta de que una albúmina por abajo de los límites normales ideales, ¿verdad? Va a tener más posibilidad de fugas de una anastomosis, va a tardar más tiempo en cicatrizar, va a tener más propensión a las infecciones. Por lo tanto, el nutrir a nuestro paciente se vuelve algo importantísimo. Hay pacientes que vale la pena darles nutrición, inclusive semanas o meses previos a realizar el procedimiento quirúrgico. Esto nos va a disminuir muchísimo el riesgo de complicaciones. Entonces, si nosotros definimos qué es el estado nutricional, bueno, pues vemos cómo se encuentra esa persona en relación a la ingesta y sus adaptaciones fisiológicas de los nutrientes, ¿sí? Ahora, este estado nutricional lo podemos evaluar, apreciar, calcular de acuerdo a varias formas. Una de ellas sería la valoración análoga, la valoración nutricional a través de una serie de preguntas, a través de síntomas, a través de antropometría, buscando signos y, por supuesto, laboratorio y una historia alimentaria. Y esto nos puede dar definitivamente una muy buena idea del estado nutricional de nuestro paciente. Si tenemos un paciente que objetivamente lo vemos, que está catéctico, que ha perdido peso, que ha tenido alteraciones visuales, etcétera, etcétera, bueno, nos podemos auxiliar ya del laboratorio de antropometría para hacer un mejor cálculo de qué es lo que debemos de reponer o cómo debemos de nutrir a nuestro paciente antes del procedimiento. Y la tecnología. Problema difícil, ¿sí? ¿Por qué? Porque si hablamos de robótica, pues implica costo. Si hablamos de una sala de operaciones que tuviera fluoroscopía, implica costo. Si hablamos de los nuevos equipos de alta resolución 4K, si hablamos de una fluorescencia, ¿sí? Todo implica costo, ¿sí? Cuando hablamos de engrapadoras, de electrocirugía y energía avanzada, volvemos a costo. Bueno, aquí hay algo nuevo y este relativamente nuevo que hacemos ahora varios que se llama la mini laparoscopía, es decir, utilizar instrumentos de 3 milímetros de diámetro, 2.7 milímetros dependiendo de la marca y en un momento determinado eso disminuye la agresión quirúrgica. Y obviamente, como el instrumento es más pequeño, nos permite una mejor visión del campo operatorio y nos permite trabajar con una presión de CO2 en un neumoperitoneo baja, relativamente baja, 8, 10, 12 milímetros de mercurio. Entonces, podemos sustituir en un momento determinado la mini laparoscopía por la robótica. Y en un momento determinado, bueno, yo no haría una exploración de vías biliares o no haría una colesistectomía en un paciente que sospeche que tiene una coledocolitiasis y no tengo una sala de operaciones que tenga fluoroscopía, ¿sí? Porque entonces voy a prolongar el tiempo operatorio tratando de hacer una radiografía transoperatoria, ya que la revelan, etcétera. ¿Qué tiene esto que ver? Bueno, si yo puedo resumirlo en una sola transparencia, ERAS tiene tres áreas. El preoperatorio, el transoperatorio y el postoperatorio. En el preoperatorio voy a tener una información acerca de mi paciente, acerca de sus alteraciones fisiológicas normales, ¿verdad? Se hace pipí, se evacúa, cuánto come, qué come, en qué trabaja, etcétera, etcétera. Voy a tener una idea de su estado nutricional con estas preguntas. Voy a tener una historia clínica donde me diga, bueno, si tiene alguna comorbilidad, como exceso de peso, hipertensión, diabetes, etcétera. Si está tomando algún medicamento, algún inmunosupresor, etcétera, ¿sí? Hay situaciones muy importantes acerca de la información en el preoperatorio. De inmediato, de algo más, más cerquita es la sobrecarga de carbohidratos. Ahorita voy a hablar de ella. Y el rechazo al ayuno prolongado. No hay ninguna evidencia de que operar a un paciente con un ayuno de 12, 18, 24 horas ayude. La evidencia es de que eso favorece las complicaciones. Entonces, el rechazo al ayuno prolongado es extraordinariamente importante. En cirugía de colon, la no preparación mecánica del colon. ¿Por qué? Porque barremos con un montón de mecanismos que suelen ser de defensa y que suelen ser, este, coadyuvantes a que mejore el paciente, que no fugue nuestras anastomosis. Y todavía ahí es un poquito difícil de cambiar ese paradigma, pero cada vez se hace más. La profilaxis antibiótica, como a veces con, lo comento con mis compañeros, es curioso. Estamos dando una plática, vamos a algún congreso, hacemos alguna reunión científica y decimos que no debemos de dar antibióticos, ahora sí que por rutina, en el postoperatorio, ¿no? La profilaxis antibiótica, hay varios esquemas, pero sin embargo, luego vemos que todo mundo seguimos, este, recetando antibióticos, aunque toda la cirugía haya sido limpia, no contaminada, etcétera, etcétera. Tromboprofilaxis, nunca vamos a dejar de insistir en ello. Este, el riesgo de trombosis venosa profunda, de una trombosis pulmonar, tromboembolia pulmonar, lo podemos disminuir si lo vemos desde antes. Si mi paciente tiene riesgo, este, pues hay que tomar todas las medidas, inclusive el uso de medicamentos previos a la cirugía para evitar la formación de coágulos. Y ya no se usa la premedicación, no en todos los casos, en algunos sí, sí es muy recomendable. Ahorita voy a hablar un poquito de lo que hacemos respecto a la premedicación. En el transoperatorio, anestésicos de vida media corta, utilizar anestesia regional, disminuir el uso de la anestesia con gases inhalados, el rechazo o la no utilización de drenaje, es muy controversial. Definitivamente, evitar la sobrecarga hídrica y la normotecnia. Necesitamos mantener a nuestro paciente calientito. Entramos al quirófano y está helado. ¿Por qué? Porque nosotros nos vestimos, etcétera, etcétera, pero el paciente está frío. Entonces, es muy importante mantener una temperatura ideal, a la normotérmica, 36, 36 y medio grados de nuestro paciente durante el procedimiento quirúrgico. En el posoperatorio, bueno, se puede dar analgesia epidural, retirar la sonda nasogástrica, evitar náuseas y vómitos posoperatorios, volver a evitar la sobrecarga de líquidos, la retirada rápida del catéter urinario, si es que lo colocamos, el no utilización de opioides, no morfina y el reforzamiento de analgésicos antiinflamatorios, no esteroides. Mover los intestinos, el estímulo a la motilidad digestiva, hay trucos tan simples como el hecho de masticar un chicle que ayuda inclusive y disminuye la utilización de otros medicamentos diseñados con ese objetivo. Darlos de alta lo más rápidamente posible y por supuesto estar monitoreando los resultados. Este sería un resumen muy, muy rápido, muy, muy amontonado de lo que es el protocolo ERAS, pero esta es una de las diapositivas que yo creo que los que estamos familiarizados con esto hemos visto. Sabemos que la cirugía en sí es una agresión. Entonces, ¿qué hace esta agresión? Bueno, pues entonces esta agresión aumenta los glucocorticoides a través de una y las catecolaminas a través de una vía, ¿sí? Una vía que se origina en el hipotálamo, la pituitaria y las glándulas adrenales, ¿sí? Las subadrenales. Entonces, a través de estos nervios y de agentes humorales y de impulsos neurales se producen hormonas contrarreguladoras y citoquinas. Esto sería, por ejemplo, las catecolaminas y el glucagón. ¿Y esto qué es lo que va a hacer? Bueno, pues va a producir un catabolismo de todo el organismo, ¿sí? Porque está moviendo la energía. Esto hace que las proteínas de fase aguda a nivel del hígado aumenten la gluconogénesis y se produce también este lactato, piruvato, aminoácido, glicerol, que producen lipolisis y eso hace que se incremente la glucosa circulante en sangre, lo cual produce una resistencia a la insulina. Hay una enorme diferencia entre lo que es la resistencia a la insulina y la sensibilidad a la insulina. Uno de los objetivos finales del protocolo ERAS es mejorar la sensibilidad de la insulina y combatir o evitar que haya resistencia a la insulina. Ustedes saben que sin insulina el azúcar, que es nuestra fuente de energía, no puede entrar a la célula. Entonces necesitamos que esa célula tenga energía y ¿cómo lo hacemos? Aumentando la sensibilidad de la insulina. Si vemos un paciente normalito en ayunas, sabemos que la producción hepática de glucosa y el consumo de glucosa por los tejidos está determinado, ¿sí? A través de la insulina, marcada por estas flechitas agudas, tanto en la grasa como en el músculo, que es donde se almacenan. Y la concentración de azúcar está regulada a través del hígado, los riñones, las células sanguíneas, el endotelio vascular y el tejido neural. De esta manera es posible mantener una normoglicemia, es decir, tener concentraciones sanguíneas de glucosa alrededor de 100 y que el resto se vaya a las células y se almacene donde normalmente lo debe de hacer. Después de comer, bueno, el aumento de glucosa en la circulación sanguínea hace que el páncreas aumente una secreción de insulina, ¿sí? Y esto va a suprimir la liberación de los ácidos grasos libres, es decir, la insulina modifica la liberación de ácidos grasos en el tejido graso y va a disminuir que se produzca azúcar por el hígado y además va a aumentar la captación de glucosa por los músculos y por los tejidos adiposos. Entonces, el resto en el riñón, la célula sanguínea, el endotelio mantiene normal y esto es temporal, es decir, después de dos horas más o menos el azúcar circulando en la sangre vuelve a sus límites normales. Pero, ¿qué pasa con la cirugía, sí? Como se disparó la secreción de las catecolaminas, del glucagón, del cortisol, de hormona de crecimiento, se hicieron citoquinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral y las interleucinas 1 y 6, entonces se forma una resistencia a la insulina. Es decir, ya no va a haber la absorción que había en la captación de los tejidos adiposos y muscular, ¿sí? Y el hígado va a hacer que el azúcar aumente en la sangre, va a aumentar la secreción por el riñón o por las células sanguíneas, por el endotelio y en el tejido neural. Entonces, esto nos va a dar algo que se llama resistencia a la insulina. El aumento de glucosa circulante y la disminución de la intulización de glucosa, pudiéramos decir, esto es el sinónimo de resistencia a la insulina. Sabemos que la laparoscopía tiene menor impacto que la laparotomía y cuando esa laparoscopía no es lo mismo hacer, usar un trocar de 10 o 12 milímetros a uno de 5 o a uno de 3 milímetros. Entonces, entre menor sea la agresión, entre menos tiempo dure la agresión, es mejor la utilización de la glucosa. Tiene otro tema que sería el metabolismo de las proteínas. Cuando estamos en estrés, es decir, durante la cirugía, ¿sí? Se produce un catabolismo. ¿Por qué? Porque el intercambio de esas proteínas aminoácidos, aminoácidos de cadena ramificada, alanina, glutamina, etcétera, están entre síntesis y degradación y esto entra en una especie de espiral. La pérdida y esto nos lleva a una pérdida de nitrógeno a través de la orina, ¿sí? Hay una disminución del consumo de aminoácidos en lo que es el tejido esquelético y el catabolismo del tejido muscular y esto libera glutamina, alanina y también aminoácidos de cadena ramificada y entramos así en una espiral sin fin que nos va a llevar a un catabolismo que va a producir un estado inflamatorio agudo. El aumento de consumo de los aminoácidos por el ácido hace una repriorización de la síntesis de la proteína, ¿sí? Entonces, se vuelve lo que les decía un círculo vicioso y ese nitrógeno se vuelve a ir en urea y esto es, en palabras nuevamente, catabolismo. Ahora, ¿para qué nos sirve el protocolo ERAS? Estamos hablando, es la segunda vez que lo menciono, de una carga calórica. Esa carga calórica va a ser un aumento de la insulina circulante que va a liberarse por el páncreas. Entonces, debo de comentar de que los anestésicos inhalados disminuyen la secreción de insulina por el páncreas. Pero ahora, cuando yo aumento la secreción de insulina, aumento el almacenamiento de sustratos y al aumentar el almacenamiento de sustratos, aumento la sensibilidad de la insulina. Es decir, la insulina circulante va a manejar esa hiperglucemia de una manera adecuada, ¿sí? Y esto va a disminuir la resistencia a la insulina. Y esto me va a hacer que mi paciente se encuentre en un metabolismo adecuado, sin entrar en un catabolismo. Y esto, lo podemos decir, es disminución del estrés metabólico. Los líquidos. Bueno, la función de los líquidos que usamos durante la cirugía es optimizar una función cardíaca, optimizar la perfusión tisular y optimizar la perfusión intravascular. Si el paciente se encuentra en estado de choque, pues su función cardíaca va a estar alterada. Obviamente la perfusión también. Entonces, lo que necesitamos serían líquidos, ¿sí? Pero si el paciente se encuentra en una cirugía electiva de no trauma, bueno, pues entonces estas tres puntos están normales, están sin ningún estrés. Pero a veces cuando estamos en la cirugía, este, le preguntamos al anestesiólogo, ¿y cuántos líquidos pasaste en el transoperatorio? No, pues le puse una carga, le puse mil quinientos, le puse dos mil, le puse tres mil. ¿Y por qué fue esta razón? Bueno, porque este, le puse un bloqueo y es para que no se hipotense, etcétera, etcétera. El objetivo es mantener un balance de líquidos en cero, ¿sí? Ese es un balance de líquidos que no tenga pérdidas y que no tenga una sobrecarga hidroelectrolítica, porque también los electrolitos tienen algo que ver aquí. Si nosotros vemos qué es lo que pasa cuando me paso de líquidos, cuando exceso, exceso esa, esa infusión de líquidos, lo primero que estoy haciendo es dañando el endotelio vascular, ¿sí? Y eso, ese daño del endotelio vascular me va a producir una liberación de un péptido que se llama natriurético, va a hacerme perder sodio a través de la orina para tratar de compensar ese exceso de líquidos. Y eso va a hacer que la presión hidrostática intravascular aumente y esto va a repercutir en algo que diría uno, ¿y qué tiene que ver la función gastrointestinal? Bueno, pues el intestino es el mayor depósito de bacterias, ¿sí? Los famosos microbiota y esto puede tener como consecuencia un aumento en la morbilidad postoperatoria, incluyendo infecciones y a veces infecciones muy severas. Entonces, es importantísimo mantener un líquido, un balance de líquidos en cero, o sea, no sobrecargar ni tampoco deshidratar a nuestro paciente. En cuanto a la anestesia, bueno, los anestésicos, el Propofor se utiliza porque tiene un efecto mínimo. Este, sabemos que los anestésicos inhalatorios impiden la secreción de insulina por el páncreas. Los opioides mitigan la respuesta hiperglucemica a la cirugía, por eso se tratan de, de, este, evitar, porque disminuyen lo que vimos hace ratito, pero sabemos algo, ya es muy conocido, que los corticoides pueden disminuir la náusea y el vómito. Entonces, esta diapositiva la dejé en inglés, ¿sí? Porque se me hizo muy completa y es de, creo que, es, 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 derechos de la, de la sociedad de ERAS, por eso la decía así. Antes de la cirugía, en la educación, la información entre el médico y el paciente, tenemos que reunirnos y preferentemente una enfermera también nos puede auxiliar en esto. Usamos una bebida o una carga de carbohidratos, ahorita les voy a decir lo que hacemos nosotros, y el uso de anestesia o epidural, anestesia regional para el control del dolor. El objetivo durante la cirugía es un manejo adecuado de, de líquidos, un uso juicioso de los opioides o de las medicaciones analgésicas. Entre más pequeña sea la incisión, ¿sí? Menor es la respuesta inflamatoria. Entonces, el uso de la paroscopía o mini la paroscopía es indicada y considerar muy, muy cuidadosamente las transfusiones sanguíneas. Después de la cirugía, pues luego hay todavía aquel paradigma de, hice una anastomosis, déjalo en ayuno tres, cuatro o cinco días. Y no lo muevan porque se va a hermear. O sea, entre más rápido se mueva el paciente es mejor. Entre menos tiempo estén los tubos y drenes es mejor. No dejan de ser cuerpos extraños. La transición de medicamentos intravenosos a orales, entre más rápido sea es mejor. Y permitir que el paciente tome alimento lo más rápidamente posible. Si lo vemos en una forma más científica, dijéramos nutrición enteral. La nutrición enteral es muy superior a la nutrición endovenosa. Tienen sus indicaciones específicas cada una, pero es mejor dar de comer. Si el tubo digestivo funciona, hay que utilizarlo. Hay mejores salidas, hay mejores posoperatorios, y eso nos va a dar que el paciente se va a sentir más satisfecho, va a tener menos complicaciones, va a estar menos tiempo en el hospital, lo cual va a ser menos costoso, y además va a mejorar los recursos que tenga el hospital. Es algo muy, pareciera utópico, pero es totalmente real. Neprooperatorio, volvemos a lo mismo. La optimización, por eso dejé aquí esta. La optimización es importantísima. Si yo sospecho que mi paciente está mal nutrido, necesito optimizarlo antes de operarlo. Pudiéramos hablar a veces de que si yo tengo un paciente que lo encuentro en estado de choque y me urge operarlo, bueno, ¿qué le hago más daño? Si tal como llega, lo meto al quirófano, o si trato de estabilizarlo con líquidos primero, ¿sí? Bueno, es muy similar lo que hacemos en ERAS. La habilitación, prehabilitación de nuestro paciente antes de operarlo es importante. La preparación del intestino puede ser selectiva de acuerdo al criterio y de acuerdo a la indicación de la cirugía de colon. En el intraoperatorio, evitar la sobrecarga de líquidos, los antibióticos y la prevención de los anticoagulantes, la trombosis trombosis venosa profunda. Es importante el uso de medias o de equipos para disminuir el riesgo de tromboembolia. Es siempre sugerido usar anestésicos de corta acción, casi casi descartar el uso de opioides. La prevención de la hipotermia, siempre lo dejamos al último. La técnica menormente invasiva. Si usamos drenes, tratar de retirarlos antes de 24 horas. El no uso o el retiro temprano del tubo nasogástrico y lo mismo del catéter de uretral, el catéter vesical. En el reposo operatorio, la anagesia multimudal es recomendada. Generalmente no usamos morfina y si la usamos no más de 24 horas. Prevenir la náusea y el vómito postoperatorio. El uso de 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 exametasona, por ejemplo, lo previene bastante bien. La prevención del uso del hilo postoperatorio. Les digo, entre más rápido se mueve el paciente, inclusive masticar chicle puede ayudar a que disminuya el hilo postoperatorio. Alimentarlos tempranamente, movilizarlos continuamente y una auditoría de control de calidad. Ahora, esta es una, una carta de flujo, antes de admitirlo, antes de operarlo, dentro de la cirugía y en el postoperatorio. Siempre lo mismo, no fumar, es bien importante, control de alcohol si es que lo toma, optimizar la medicación anestésica y el apoyo de las enfermeras. En el preoperatorio, saber si seleccionamos o no la preparación del intestino y la carga de carbohidratos. Sí, la carga de carbohidratos es importante. Nosotros usamos maltodextrina, ahorita les voy a señalar. No dejamos el ayuno, este, el ayuno, lo máximo que dejamos es de dos horas de líquidos y cuatro, cuatro horas de líquidos, perdón, y dos horas después de la maltodextrina, a veces hasta una hora y la profilaxis de tromboembolismo comunal. Usamos cirugía mínimamente invasiva y casi, casi no dejamos drenes. El uso de anestesia regional, opioides, y cuando usamos opioides, usamos este, la bupimorfina, el, el, que sigue el balance de líquidos, el control de temperatura. Y generalmente los paramos entre dos y cuatro horas después de la cirugía y a las cuatro horas y tolera les empezamos a dar líquidos. De la información, esto es lo que nosotros le damos a nuestros pacientes. Dependiendo del procedimiento quirúrgico, le decimos aquí en lugar de sometido a un procedimiento quirúrgico, le puedo poner sometido a una colegio histectomial aparoscópica, mañana a tal hora, a este le iba a hacer una hernia inguinal, una TEP, sí, y le digo lo que tiene que hacer el viernes 10 de marzo, perdón, el 10 de marzo puede tomar sus alimentos en forma adecual, habitual, pero la noche del 10 hay que tomar dos cápsulas de pregabalina. ¿Por qué le damos 150 miligramos de pregabalina? Porque es un neurorregulador y definitivamente está comprobado que disminuye la necesidad de analgesia. Entonces los 75, los 150 miligramos de pregabalina les ayudan a que el paciente primero llegue tranquilo, porque llegan muy tranquilos al quirófano, sí, y generalmente requieren menos analgésicos. Les permitimos tomar cualquier tipo de alimento sólido hasta las 12 de la noche del día previo, si lo voy a operar en la mañana del día siguiente, y este, y le dejo que tome líquidos hasta dos horas antes de la cirugía, sí, le digo que se presente a la hora del hospital, X, le van a poner, le van a registrar, le van a poner una menoclisis, le van a amendar las piernas y le van a administrar medicamentos. Le pedimos que no se olvide de llevar lo que le entregamos en la consulta, que generalmente es este papel, es una hoja con estas indicaciones y los resultados de sus análisis, y en el hospital usamos maltodextrina, 400 miligramos, perdón, que lo diluimos en agua, en maltodextrina, es azúcar de maíz, y le pedimos que se la tome junto con selecoxib, 400 miligramos. Generalmente esto lo hacemos ya en el hospital, las enfermeras del hospital ya están avisadas y ellas ya saben, llevan su botellita de 500, les tiran un chorrito, diluyen la maltodextrina y vigilan que el paciente se lo tome. Esto puede ser inclusive una hora antes de la cirugía. Hemos hecho estudios donde les damos la maltodextrina y les hacemos endoscopía y hemos hecho endoscopias inclusive 30 minutos después de que le dimos la maltodextrina y el estómago estaba vacío, es decir, se va rapidísimo. La maltodextrina produce un estímulo para la secreción de insulina y eso hace que haya suficiente energía circulando en los vasos sanguíneos, tanto es decir, la glucosa y en la célula, no necesariamente circulando por los vasos sanguíneos. Antes del procedimiento, el anestesiólogo siempre nos vuelve a revisar y le tiene los resultados y le hace unas preguntas y luego de ahí lo pasamos al quirófano. Siempre le pedimos que no se le olvide pasar a orinar, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces eso es para nosotros que el paciente entre con la vestigia vacía en lugar de tener que vaciarla nosotros. En el quirófano le decimos ya que se va a acostar y el anestesiólogo le va a dar algo para que se duerma y no va a sentir dolor. Y luego le decimos lo que va a pasar después de la anestesia. Dos horas después de la cirugía le pedimos que se siente a la orilla de la cama y si puede levantarse y caminar es mejor, que dé unas vueltitas, ¿sí? A dos horas después le decimos que haga lo mismo. A las cuatro horas ofrecemos un líquido con proteína, podemos usar, digo, marcas, ProSure, Ensure, algo con glutamina y le pedimos que pastique chicle. Si siente náuseas le pedimos que nos lo comunique para hacer algo al respecto, aunque normalmente salen del quirófano ya con su dexametasona y a veces utilizamos un dancentrón. Si tolera el líquido, le vamos a dar el celecoxido, otra vez, otros 400 miligramos, ¿sí? De cualquier manera se le administran energéticos por la vena según necesidades. La recuperación depende de qué tan rápido puedan tolerar los alimentos y qué tan rápido se pueda levantar. Y el único límite es el dolor. Y va a ser dado de alta de acuerdo al criterio del médico cuando tolere dieta, canense gases o evacuar, orine espontáneamente y se pueda mover. Eso se lo damos a los pacientes junto con la orden de internamiento. También le damos una hoja que trae información para ellos. Le decimos que lo que es el protocolo es estrategias perioperatorias que se basan en evidencia y en forma conjunta están diseñadas para que tenga una mejor y rápida recuperación posterior a la cirugía. El paciente quirúrgico se evalúa todo en su integridad como persona. Y además el objetivo es reducir el estrés metabólico que causa el trauma quirúrgico y apoya a la recuperación temprana. Esto es lo que le explicamos, lo que hace el trauma sobre el organismo. Este, le mencionamos las fases de B-Flow de una respuesta inflamatoria, tanto la aguda como la fase flow, y sabemos que esto va a mejorar su recuperación porque vamos a frenar esta fase inflamatoria. Es decir, le vamos a dar una reserva, sí, tanto energética como metabólica para que el paciente no desgaste su propia, sus propios músculos, sus propios recursos. Eso es lo que hace la carga calórica previa a la cirugía y la carga proteica posterior a la cirugía. Está bien establecido que la malnutrición es causante de mala cicatrización y mala respuesta inmunológica. Entonces, las complicaciones aumentan, ¿sí? Entonces, le pedimos al paciente que tiene que estar bien nutrido para disminuir cuando menos en un 50% la posibilidad de complicación. La carga de carbohidratos dos horas antes del procedimiento mejora el balance nitrogenado, disminuye resistencia a la insulina, disminuye náuseas, disminuye agilio y se puede necesitar glutamina o carga proteica después de la cirugía. Y aquí le explicamos lo que hacemos, lo mismo que ya le dimos en las instrucciones. Un sobre que contiene 50 gramos de maltodextrina, ¿sí? Glutapá, clochur, dependiendo de la marca, le proporcionamos el documento del consentimiento informado. El consentimiento informado, este, es terriblemente importante, no operamos a nadie sin que lo tenga, este, bien, bien. Generalmente le damos tres o cuatro días antes del procedimiento para que lo haya leído y para que tiene dudas, que lo podamos, este, disipar. Le decimos lo que le vamos a hacer durante la cirugía, que vamos a ponerle alambritos y que va a estar vigilado en un monitor y le decimos lo que vamos a hacer después de la cirugía, ¿sí? Inclusive que le iniciaremos líquidos entre dos y cuatro horas después del procedimiento. Esto es más o menos lo que hacemos, la, la, le damos el celecoxib, la pregabalina, una carga proteica y en esta bolsita la maltodextrina. Nosotros la maltodextrina la compramos por kilos y la envasamos en estas bolsitas que tienen cada una 50 gramos. Les llenamos, este, una valoración global nutricional donde hacemos algunas preguntas. Les damos, esto es, el acuse y recibe el consentimiento informado que nos tiene que firmar y le damos una, unas hojitas donde le estamos explicando lo que les mostraba en las diapositivas anteriores. La Sociedad de Eras es una organización internacional con base en Suecia. Esta es su página web, erasociety.org. Pueden entrar en ella cuando gusten, no necesitan ser miembros, hay una serie de guías, hay varias guías para diferentes tipos de cirugía. Entonces es nada más cuestión de entrar a ellas y este, y revisarlas. Ojalá y esta pequeña platica les haya dejado cuando menos la curiosidad de visitar esa página. Por otro lado, está este libro que se llama Enhance Recovery After Surgery. De hecho, este, es, es, es el único que ha habido hasta ahorita, pero es extraordinario, es, ya van como tres ediciones y vale la pena tenerlo. Este, que yo sepa, es gratis, lo pueden también bajar por ahí de la página, es nada más cuestión de buscarlo, está en inglés, pero es un libro muy, muy, muy didáctico acerca del protocolo ERAS. Pues agradezco mucho su atención y estoy disponible para sus preguntas. Está ahí mi dirección electrónica, doctornajar.com. Muchas gracias. Doctor Najar, muchas gracias por su participación. Hay varias preguntas. No sé si me ayudaría. Exacto, perfecto. El doctor José Arturo Miranda dice, un gusto oír al doctor Najar. Él está en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, dice, estoy de acuerdo con que la buena nutrición es la clave de la salud. Debemos dedicar tiempo a dar pautas a los pacientes, no solo en el paciente que va a cirugía, también para mejorar el sistema inmunológico. Karina Flores dice, le acuerdo a su experiencia, si he llevado a cabo el protocolo ERAS, tanto en lo público como en lo privado. Yo trabajo nada más en lo privado, no sé en lo público. La idea, sé de algunos hospitales, como el Hospital Civil de Guadalajá, que lo llevan, pero desafortunadamente creo que no en muchas instituciones no lo llevan. De acuerdo, dice Minerva Contreras, solo para rectificar el concepto, la dexametasona ayuda a mejorar el estado nauseoso. Definitivamente sí. Julia Carza, ¿cuál es el tiempo óptimo de ayuno para líquidos claros y alimentos sólidos para reducir el riesgo de aspiración pulmonar? De hecho, nosotros usamos inclusive en cirugía de urgencias, en apendectomías o con esticitis agudas. Sí, hay veces que el paciente tiene un ayuno sólido de menos de cuatro horas. Le dejamos ahí esa responsabilidad al anestesiólogo, ¿sí? Pero de lo que sí sabemos es de que la maltodextrina como tal en menos de 30 minutos ya no está en el estómago. Lo ideal, yo les permito inclusive a los pacientes. Si lo voy a operar a las nueve de la mañana, a las siete se quiere tomar una taza de café, le permito que se la tome. Excelente. Dice Guadalupe Castillo, ¿en pacientes con obesidad mórbida emplean el mismo protocolo? ¿Son candidatos también a cirugía laparoscópica? Sí, hay guías. Hay unas guías ahí en la página de la Sociedad de Eras, están disponibles en forma gratuita y vienen las guías específicas para cirugía bariátrica, inclusive lo que sea manga, banda y bypass. Excelente. La doctora María Carmen Ramos dice, ¿por qué siempre se han diferido cirugías programadas cuando el paciente ha tomado sus medicamentos que maneja de por vida si solo los toma con menos de 50 mililitros de líquido? Son los paradigmas que tenemos que acabar con ellos. Es ponernos de acuerdo con el anestesiólogo y con las enfermeras. Les platicaba, uno de los más grandes problemas que yo tuve al inicio fue convencer a mi anestesiólogo de que con dos horas de ayuno era suficiente y cuando me decías que le diste esto ahorita hace 30 minutos, tenemos la facilidad de poder hacer las endoscopías. Pues si quieres me meto y veo para que te convenzas y voy a hacerlo varias veces y terminó convencido. Posteriormente se fue a hacer un curso de ERAS para anestesiólogos. Gabriela Medina, ¿en pacientes diabéticos hay algún procedimiento especial? Lo mismo, hacemos exactamente lo mismo. Lo ideal, ideal es hacer destroxistas operatorios a los pacientes. Desafortunadamente no se hace en forma continua ni habitual. Pero hemos operado varios pacientes diabéticos y tratamos de llevarlos a la normoglucemia previo a la cirugía con el uso de insulina, etcétera. Pero el protocolo de la maltodextrina, el protocolo de los corticoides, el protocolo del control de líquidos no se altera. Hacemos exactamente lo mismo. Excelente. Dice Karina Flores, ¿qué tan importante será solicitar albumina como preoperatorio? No, no hay evidencia de que la albumina como preoperatorio, ah bueno, en el laboratorio, es decir, la determinación de albumina, ¿sí? Sí, la determinación de albumina definitivamente, sí, si tengo un paciente que tiene una neoplasia, ¿sí? Y que lo veo que ha estado perdiendo peso y lo veo que ya tiene algunas alteraciones, hay cambios en la piel, hay son, son, les hago una evaluación nutricional global, así que le decimos subjetiva, a ellos sí les pido un perfil nutricional completo con nipositos, determinación de albumina, para estar al corriente y saber si lo tengo o no, qué preparar antes de la cirugía. ¿Cómo lo preparo? Bueno, pues si está, su albumina está baja, pues empiezo a darle una alimentación hiperproteica, hay suplementos, muchos suplementos que nos pueden ayudar, en lugar de ofrecerle la cirugía en un término de siete, ocho días, se lo ofrezco en tres, cuatro semanas después. ¿Existe protocolo ERAS para pacientes pediátricos? Sí, por supuesto, está en las guías. ¿Qué recomendaciones daría para la familia del posquirúrgico? ¿Qué les pediría a la familia como apoyo? Primero, quitar todos los mitos y todos los paradigmas, que no puede cocinar porque el calor de la estufa le hace daño, que no puede comer esto, que no puede comer lo otro, que no se vaya a levantar. Sabemos que el paciente, entre más rápido se reincorpore sus actividades habituales y a su dieta habitual, más rápido y mejor es la recuperación. El resto sigue siendo mitos. El límite es simple, el dolor. Ahora, obviamente tiene mucho que ver el diagnóstico y la causa por la que lo operamos, ¿verdad? Si le hice una gastrectomía, bueno, pues la dieta no va a ser la habitual en dos semanas o tres semanas, se va a llevar a veces hasta seis, ocho semanas, ¿no? Pero sí, la movilización temprana, el tratar de volver a sus actividades normales y a su dieta normal, les ayuda en el estado de ánimo, en el estado mental y definitivamente en el estado nutricional. Si el protocolo era, sería instalado en emergencia, ¿cree usted que cambiaría algo? Definitivamente disminuiría los costos porque estarían menos tiempo en el hospital, se recuperarían más rápido y se incorporarían a sus labores cotidianas más rápido. ¿Qué riesgo existe si ha tomado la misma taza de café que usted comenta porque la anestesiólogo me dice que será bajo mi responsabilidad operarlo cuando tomo esos 200 mililitros de líquido? Bueno, yo, 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 aquí existe evidencia científica y montones de artículos son los que puede apoyar esa toma de decisión en el mientras adquiere la experiencia necesaria y en las que se pone de acuerdo con su equipo quirúrgico. Las primeras diapositivas hablaba de que la actitud es importantísima, ¿sí? ¿Qué, qué, cómo me siento yo? Voy a tratar de hacer algo contra lo que me dijeron que no se debería de hacer, o sea, ¿cómo voy a tener un paciente que comió hace dos horas y lo voy a operar cuando yo sé que tenía que dejarlo ocho horas en ayuno? O el anestesiólogo no me quiere dar la anestesia porque hace seis horas comió, ¿sí? Tiene que ver muchísimas cosas desde el criterio, por supuesto, la comunicación entre el cirujano y el anestesiólogo y la información que el cirujano tenga y la capacidad que el cirujano tenga para compartir esa información con su anestesiólogo. ¿Puede dar ejemplos de proteínas para los pacientes neoplásticos antes, neoplásticos antes de la cirugía? Bueno, aquí donde yo estoy hay muy pocas disponibles, esa es una realidad, ¿sí? Tenemos Alitrac, si digo las marcas, ¿sí? Tenemos Alitrac, tenemos ProShure y tenemos el... El Alitrac, el que se vende comúnmente. Son de las más disponibles que hay. Excelente. Ronald Medina, apendicitis aguda con rafia colónica, ¿se puede realizar el protocolo, Eras? Sí, por supuesto. Roberto Reina, en caso de una demanda por broncoaspiración, ¿qué tanto nos apoyarán los protocolos, Eras, para como apoyo legal? Ah, híjole, no soy abogado, pero si yo lo documenté bien y tengo la justificación y hice el expediente como se debe de hacer, no creo que vaya a tener ningún problema. ¿Se puede usar pregabalina en lugar de, perdón, gabapentina en lugar de pregabalina? Sí, sí se puede, pero es menos potente que la pregabalina como neurorregulador. Verónica Becerril, muy interesante charla, ojalá esto llevará a cabo en muchos, se pueda llevar a cabo en muchos hospitales, es importante lo que ayuda a la pregabalina, ya que los pacientes se ponen muy nerviosos desde un día antes. El nombre del libro, si nos puede ayudar a repetirlo. Enhanced Recovery After Surgery. Efectivamente, el éxito de la cirugía, especialmente en neurocirugía, la nutrición y un buen equipo quirúrgico. Tiene, dice, saludos, doctor Pedro, muy interesante su charla, es Verónica Becerril. Dice, yo les indico, se tomen un gator de la noche previa, ¿qué recomendaciones tiene al respecto? Claudia Elena Álvarez. Bueno, el gator tiene una carga calórica suficiente, no está por demás, no les hace absolutamente daño, al contrario, tiene calorías y tiene electrolitos, pero como carga calórica suficiente para despertar una hiperglicemia, para despertar la secreción de insulina por el páncreas, para disminuir, contrarrestar la hiperglicemia producida por otras vías, por la gluconogénesis, que sería resultado del estrés quirúrgico, creo que no es suficiente. Necesitaría una carga calórica más importante. Excelente, excelente exposición, Anselva Morán, Froelán Guerrero, Elodia García, el doctor Filipo, Marta Romero, Erika Hermoso, Minerva Contreras, Célix Celis, Clemente Barrera, María Guadalupe Castillo, Karina Flores, todos ellos lo felicitan, dice, muy interesante el tema. Doctor Najar, pues excelente tema, muchísimas gracias, muy buenas preguntas. Doctor Najar, a ver, una pregunta más, dice, el suportan, tiene buenos beneficios en pacientes con CA, con cáncer. Híjoles, no, no, no lo he usado, pero ahorita checo. Edith Barajas dice, desde el Estado de México, doctor Najar, efectivamente hay que actualizarnos y optimizar el manejo de nuestros pacientes en el posoperatorio. Excelente. Doctor Najar, su mensaje final para la comunidad médica. Pues agradecerlos, gracias por su atención, gracias por haber estado aquí y creo que sí vale la pena leer acerca del protocolo ERAS, es en beneficio de nuestros pacientes, es en beneficio de la economía de todos, de nosotros como cirujanos, del paciente como víctima de nosotros y del país, porque estar enfermo mucho tiempo cuesta mucho dinero y si estamos enfermos menos tiempo cuesta menos dinero y además podemos regresar a nuestra actividad productiva más rápido. Excelente. Doctor, pues muy agradecido con usted. Yo quiero además señalar que todas las personas que participan en este programa como ponentes lo hacen de manera completamente altruista, con la única finalidad de apoyar en estos momentos de pandemia a la comunidad médica. Yo le recuerdo que si usted es miembro de un colegio médico o es jefe de enseñanza en un hospital público y privado y requiere una de las pláticas de Medical Legal Center, no duden en contactarnos, solo tiene que solicitarlo al correo atención.mlc.gmail.com, atención sin acento, mlc.gmail.com. Esta plática está grabada y estará disponible a partir de un par de horas precisamente en el canal de YouTube de Medical Legal Center. Teclean YouTube, después Medical Legal Center, se suscriben y pueden ver esta plática. Yo los veo el próximo lunes a la misma hora, en el mismo link, en el programa Teoría del Caso, casos médicos narrados de la mano del experto. Doctor Najar, muy buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!